hola amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para ustedes hermosos fantasmitas se me olvide decirlo unas veces bueno estamos aquí otra vez en skywars en el mismo mapa en mi mapa que ganamos la última vez que jugamos skywars y bueno esta vez vamos con ganas de ganar otra vez y no sé qué fue eso bueno vamos ya digo este va a ser el truco de ahora vamos a aclarar todo pero de sólo un cofre y así con eso nos vamos con nuestro vecino que está al lado voy a poner los cubos aquí y bueno vamos así a lo loco qué 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 no 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 y todavía se me ponen fly vieron eso vieron eso bueno amigos pues nos encontramos en este nuevo mapa pero no nuevo ya había ya ya estaba aquí en minecraft pero bueno esto va a ser creo que va a ser la primera vez no no me acuerdo que lo voy a subir al canal y pues bueno a ver qué tanta suerte tengo bueno ya dije el truco va a ser esto y espero que no me falle bueno agarramos esto 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 todo tampoco hay que dejar de cosas a los demás verdad también que dejamos ah bueno la grava no me va a servir en este momento y yo creo que ya está vamos a ver ahorita vamos a ver con quién nos vamos a ir vamos a ir con el vecino de acá abajo bueno vamos a agarrar todo esto sentía que tenía piedra no 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 te cuente no se hace bien con con el con la madera seguir lento pero seguros como quiera ese se va a distraer con esos dos cofres que están allá no Estoy de espectador No puede ser No puede ser Vamos a ver Ahí están las de estos O sea, perdí Bueno, vamos a ver ¿Qué estaba haciendo el tipo? Bueno Oh, cubo de lava Cubo de lava Es muy peligroso esto Si vas a ir por él Vas a tener mucho cuidado Tiene cubo de lava Se rindió Ok, ok Vámonos, vámonos Y para que el video No se haya hecho tan largo Bueno, tan pequeño He decidido Grabar otro Y bueno Vamos a empezar en tres No tenemos ningún vecino Bueno, nada que preocupar A mí me agarró un lagazo Bueno No, pues se pasa que no tengo vecino Así que Vamos a agarrar este cofre Aquí es todo Y nos vamos Bueno, así menos Sin comida ni nada Así menos ¿Por qué nosotros Porque nosotros La jugamos? Ahí hay nuestro cofre Pero no lo voy a agarrar Vamos a ir directo Al centro Ese es el centro No es Bueno Ahí me está Me va un poquito lento Y espero no caerme otra vez En estas cosas Por favor Por favor No Por favor Despacio Pero seguros Despacio Pero seguros Sentía un lagazo Por ahí No puedo alcanzarlo Ya alcancé Cuál lagazo Si alcanzo O sea, no tenemos aquí a nadie No Vamos a ir rápido A las esquinas Antes que nada A las esquinas Para checar que Que no venga nadie Ahí está distraído Allá También creo Y aquí Se me hace que aquí no hay nadie No, aquí no hay nadie Perfecta Una esquina menos Que checar Y de este lado Ya para confirmar Que está seguro Bueno A lo que se tarda Vamos a ir por cositas Aquí en el centro Solo va a ser un cofre Así que hay que escoger Con sabiduría Este Bueno Tampoco es la gran maravilla Pero bueno Vamos a ir Aquí está Bolas 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 Pero primero Vamos a ocultarlo Espero Ahí está Ahí está Ahí está Esto Vamos Spartan ¿Qué? ¿Me sacó? No Me sacó Pero por qué Vamos a ver Otra vez Minecraft Abrimos El minecraft ¿No abre? Si me hace que se me crachó A ver Pues, si Esta vez que hago, no Si, me sacó Esta era la partida O sea, era la buena Por así decir, la verdad Ya no tengo nada que hacer Ya, ya O sea, por primera vez En esta partida iba a sentirte que iba a hacerlo Algo bien, pero no Vamos a hacer un intento de parkour Ya para terminar de forma gloriosa Para que vean lo bueno que sea en el parkour O sea, que se Olvídalo Bueno, espero que les haya gustado Y adiós Porque no termine de decir Mi despedida normal, porque no Tres partidas pésimas Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!